Quiere decir que si tú haces una gestión razonablemente buena, pues los vecinos, por lo menos en Torrejón de Ardoz, te lo reconocen. Y a ellos me dirijo para reafirmar nuestro compromiso de que no se arrepentirán y que nos dejaremos la piel por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Bueno, usted no tiene ni siquiera que mudarse de despacho a partir del lunes a trabajar otra vez. ¿Cuándo va a empezar a cumplir esas promesas que ha hecho esta campaña? Bueno, la verdad es que no de manera administrativa, pero sí todas las preparaciones. Ya llevamos casi tres semanas trabajando en ello intensamente y en las cosas ordinarias del día a día que no paran pese a que haya elecciones. Bueno, es el segundo alcalde más votado en toda España, en un municipio grande. El primero casi del PP. En Génova tienen que estar muy contentos con usted. ¿Tiene horizonte político más allá de Torrejón? Pues a día de hoy, no. Nuestro compromiso es con Torrejón, nuestro agradecimiento a todos nuestros compañeros de partido y sobre todo agradecimiento a los vecinos de Torrejón de Ardoz. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Nacho Vázquez se queda en Torrejón. Nosotros nos vamos a quedar un rato más por si queréis volver a conectar con nosotros.